Bueno pues a todos que te estoy aquí en esta ocasión para hacer un vídeo un tanto distinto a lo que suelo hacer Y es que a mi una cosa me ha llamado muchísima la atención en las skins que van a sacar de SKT T1 Que bueno, las saqué o dejaré en la descripción para los que no las has visto, que las vean con tranquilidad Aquí las vais a ver, pero solo vais a ver vueltas a base Y es que, básicamente, Riot tuvo una muy buena iniciativa que a mi me encantó Y es que cogió y le pidió a los jugadores de SKT que eligesen su vuelta a base, el vuelta a base de su campeón Y ellos hicieron el vuelta a base y tal cual lo copiaron y se lo pusieron al campeón Es decir, lo personalizaron ellos y eso me pareció un puntazo No está Renekton porque como Marin se fue en esa historia, pues supongo que ahora se fue en eso, pero vamos Está todo lo demás y voy a poneros el vídeo para que lo veáis porque la verdad es que me pareció un detalle muy, muy bueno Y está muy, muy gracioso Lo voy a poner aquí para que lo veáis Wolf, el support Le pongo la opción a la silla Coge y lo ponen y mirad Lo mismo que ha hecho, le sacan los dos dedos Que bien que pan, le pongo la opción a la silla Parece una idea bastante original Ahora viene El otro midlaner Y ahí está diciendo lo que quiere que haga Zir Que bien que pan Y exactamente lo que le piden, lo que le piden, lo hacen Ahora va Faker con su raíz Si yo entonces La boltereta que dio Faker una vez, su famosa boltereta que todos conoceréis Ahora es Harry Están muy risas la verdad Y ahora veréis Y bueno pues esas han sido todas las aquí, aquí tiene que ser el plaza Aquí tiene que ser el plaza, Renekton también está, están Renekton, Elise, Azir, Ryze, Kalista y Alistar Bueno la verdad es que me ha parecido un detallazo Porque esto sí que le da como un punto más personal a la skin Y yo creo que cuando yo estoy jugando y vean que hacen lo que ellos dijeron Es que yo creo que tienes que sentir como si el campeón fuese tuyo prácticamente la skin Y eso la verdad es que mola bastante No sé que os parece este tipo de iniciativas Si os gustaría verla en distintos campeones, en distintas skins No solo los mundiales, de los campeones del mundial Si tenéis otras ideas Y bueno pues eso sería todo Decidme si os gusta este tipo de vídeos de cosas que me parezcan curiosas Y si no lo sabíais pues decídmelo Y así digo ah pues mira, no lo sabían Y esto es algo igual, ah pues si lo sabían Y era una gilbolla que lo había subido Así que bueno gente, os dejo el like y la descripción para que veáis el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, un saludo invocadores